Se embarró la luz Y el viejo temporal del cuerpo Sostuvo su latido quieto Al lado de la misma flor Como si yo ver No fuera más Que irse al suelo Vistiendo ese barrial Con alas Sembradas pa' ensoñar Un vuelo Y se encendió la piel Curtida Como cuero y luna Y hundida como palo seco Que alguna vez También fue lluvia Como lagrimear Dulzona sobre las malezas Y el triste cardinal Del viento Dejó caer, caer, caer Su estrella Se embarró la luz Y el viejo temporal Del cuerpo Sostuvo su latido Quieto Al lado De la misma flor Adiós 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 Gracias.